Oh, 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 oh Caminando bajo el cielo la vida nos puso en esta situación Sé que no ha sido perfecto, ojalá pudiera ser algo mejor Solo con mi pensamiento, buscando un motivo para ver el sol La gente me mira y pienso que soy invisible como el viento Nunca he dejado de existir Aún no te conozco pero creo en ti Seguro que en algún lugar habrá alguien que quiera escuchar El latido de mi corazón sincero Solo pido un deseo que alguien quiera caminar A mi lado hacia algún lugar Donde no hay malos ni buenos Una mirada llena de verdad Desatiéndome del miedo Voy cogiendo aire a pleno pulmón El destino es lo del menos Caminando juntos puedo ver el sol Contigo no pasa ni el tiempo Nunca pude imaginar lo mejor Siento que todo es perfecto Yo ya no podría vivir sin esto La vida ahora me vuelve a sonreír Pase lo que pase siempre estaré aquí Seguro que en algún lugar Habrá alguien que quiera escuchar El latido de mi corazón sincero Solo pido un deseo que alguien quiera caminar A mi lado hacia algún lugar Donde no hay malos ni buenos Y sientas lo que siento Seguro que en algún lugar Habrá alguien que quiera escuchar El latido de mi corazón sincero Solo pido un deseo que alguien quiera caminar A mi lado hacia algún lugar Donde no hay malos ni buenos Una mirada llena de verdad 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 Oh, 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 oh Gracias por ver el video.